México, en Toluca no temen al invicto del América, aseguró el defensa argentino Santiago García, quien con miras al encuentro entre ambas escuadras en la jornada 12 recuerda que los diablos también cuentan con una buena racha sin perder. Hacemos bien las cosas. Son siete partidos que llevamos con racha de no perder, para nosotros que América esté o no invicto no nos interesa. Tenemos confianza y se demuestra en partidos que son difíciles. Tenemos que ganar para seguir por este camino, aseveró el central. García, quien vive su segundo torneo en la Liga Vancomer, comentó que su deseo es lograr un título liguero, el cual se les negó en el año del centenario de la institución, los jugadores que ya llevamos tiempo en la plantilla deseamos y debemos salir campeones. Son momentos que uno vive y ahora estamos en buena racha todo el grupo, sea quien juegue confiamos en él y por eso nos está yendo bien. Del mismo modo, aseguró que los demás clubes guardan respeto al Toluca, el cual marcha en la tercera posición de la tabla. Ojalá que sea un golpe para que nos tengan en cuenta y cuando van a nuestra casa a todos les cuesta, ya que jugamos, metemos y corremos. En América los que van por fuera, el francés Jeremy Ménez y Peralta son buenos en el uno contra uno, pero a nosotros es difícil que nos conviertan, mencionó.